¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en S.W.O.R.O.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L No sé por qué estos personajes no conseguía, no sé si era por culpa de los personajes que en el capítulo anterior no conseguía entrar en la mazmorra. Vamos a ver si con Asuna y con Lifa consigo hacerlo, ya que una de las dos era la que tenía las piezas de la llave que conseguí en capítulos anteriores. Así que vamos allá, vamos a ver lo que vamos a hacer es entrar en la primera mazmorra que nos mandan. Obviamente para nada, porque no puedo abrir la puerta sin la llave y me faltaba una pieza. La puerta está cerrada, es decir, que no era por culpa de Clayne y de Sinon, sino de Mía, porque no encuentro la lechosa mazmorra que me faltaba. Estaban marcadas las tres, estuve en ella, no quise entrar en capítulos anteriores y ahora me ha dejado de marcar en el mapa y me fastidia. Es la del viento, es una que tiene viento en la puerta. Vale, aquí está lo del viento, esto es lo del viento. Y aquí hay un cofre. Vale, pues ya tenemos la llave montada, ahora lo encontramos a la primera. Ajá, parece que tenemos una llave, pero ¿para qué será? Me aventuraría a decir que para una mazmorra. Y sabemos para qué mazmorra, has conseguido la llave. Vale, parece que no es lo mío jugar con otros personajes que no sean Lifa y Asuna. Porque cabe personaje si no lo encuentro. Vamos, si vas a perderlo, lo sabes, compañero. Mejor personajes, Asuna Lifa, porque me curan y tienen magia de los antebuenas. Pero quería, en el capítulo anterior, pues cambiando los personajes, pues cambiando un poco. No entender siempre los mismos. Pero, no me ha servido de mucho porque no encontré lo que quería buscar. Es normal que con Asuna y con Lifa sí que he encontrado. Así que vamos a por la niña del arco. No sé por qué me has atacado, pero no pienso parar hasta que no te mate. Vale, uno menos, quedan dos. Uno menos, quedan dos. Vale, pues parece que vamos a tener que matar primero a sus corpciones. Vale, ahí está, pillando. Vale, ¿dónde está el tercero? Vale, pues han caído ya como bosca, no vamos a seguir matando escorpiones. Ya que estamos, aumentamos de nivel, mejoramos actitudes. Vale, vámonos. Lo siento, pero me voy a la mazmorra. Pues vamos a entrar por fin a la mazmorra que nos toca. Morir, dragones. Me voy a recuperar un poco. Vale, vámonos. Ahora la mazmorra, derechos. Me apagan todos. Hasta luego. Vámonos, ahora sí. Vale, pues ya podemos abrir la puerta con la llave que hemos encontrado. Podremos pasarnos la hechosa mazmorra, por fin. A ver qué nos cuentan. Otra cerradura, lo que nos faltaba. No encontramos una llave cuando apagamos el generador de corriente en chorro. Funcionará aquí. No perdamos, no perdemos nada por intentarlo. Pues vale, vamos allá. Abrimos la puerta y podemos continuar en la mazmorra. Ha funcionado. Ninguna otra puerta bloqueada nos detendrá. Nunca. Vale, vamos a seguir. Vale, por aquí no hay nada. Eso parece un mecanismo. Activamos mecanismo. Ahora vamos a ir a buscarles. Vamos a ir a reventarles con el hielo. Hielo fulminador. Hielo fulminador. Vale, podemos seguir hacia adelante. Vale, allí hay un cofre. ¿Qué habrá en el cofre? ¿Un tesoro? Vale, vamos a entrar por esta puerta que está abierta ya que la otra está cerrada. Nos encontramos con una luz a las colisiones. No hay problema. Un poco de oscuridad. Para mejorar mis poderes. Vale, de los y magia pues a darle con las espadas. Vale, pues lo tenemos hecho. A ver si hay algún mecanismo o alguna cosa por aquí. Vale, mecanismo encontrado. Pulsamos mecanismo. Se ha olvidado la otra puerta, supongo. Y podremos continuar. Pues no se ha abierto la puerta, eh. Esa nena... Creo que el jefe está ahí delante. Luchar. ¡A por él! Ya está. Esto va a ser pan comido. Vale, pues ya tenemos al jefe. Ya hemos ido a por él. Un escorpión gigante verde. La verdad es que está chulo ese escorpión por acá con nosotros. Pero no vamos a hacer que hacer. Vamos allá. A darles poderes. Hostia, esto que me pira grande, uff. La dejémonos, la dejémonos. ¡Vamos, compañeros! Un poco de oscuridad... Vamos, pilla, compañero. Vale, vamos a todos pequeñitos que me he quedado sin magia. Sin magia. Nada más bien. Vamos a morir los disculpiones. Uno menos. Vale, este camo creo que le tiene mucha vida. Vale, ya solo queda el grande. Vale, dejémonos. Que nos revienta. Toma, regalito. Vale, ya solo está. Vale, ya solo está. Vale, ya solo está. Vamos, pilla. Con magias. Vale, le queda muy poca vida. Vale, le queda muy poca vida. Le queda muy poca vida la destrucción. Vamos, pilla con rocas. Vale, pues ya le hemos vencido. Jefe muerto. Mazmorra pasa. Y enhorabuena. Enhorabuena. Has conseguido pasarte la mazmorra. Perfecto. Pues ya lo tenemos hecho. Nada puede detenernos. Lo has hecho. Eres increíble. Vale. Vale, se abre la puerta. Y ahí... No sé qué habrá. La puerta se ha abierto. Puede que encontremos un tesoro enorme y brillante ahí dentro. Pues... Ah, vale. Que es por el otro lado. Me decía yo. Que no hay ningún tesoro. Nada más que un camino. No hay. Es por el otro lado. Me he equivocado. Hay puerta. Vale, tenemos los cofres. Abremos primero este. Obtienes 5000 Gears. Y... Obtenemos el que cojamos. A ver. Que nos dan. Has conseguido la pieza de Hull. La pieza de Hull. Que es una llave. Tesoro, tesoro. Espera. ¿Qué demonios virtuales es esto? Una pieza de puzzle. Una parte de un todo. Esperad un momento. Creo que podemos combinarlo con los demás objetos que hemos encontrado. Vamos a probar. Esto encaja aquí. Y ajá. Y es una llave más potente, supongo. Más grande o más... Como lo quieras decir. Ah, pues se ha convertido en una llave de hierro. ¡Guau! Es un objeto... El objeto lo ha cambiado. Es una llave, ¿verdad? Eso significa que desbloqueará alguna mazmorra. Cualquier mazmorra con una puerta así de grande debe de estar llena de monstruos aterradores. Parece muy distinta de las llaves que hemos encontrado hasta ahora. Deberíamos volver a la ciudad y prepararnos bien. Estoy con Liz. Volvamos a la ciudad. Vale, pues parece que vamos a ir de vuelta a la ciudad a prepararnos para la batalla. Todos tenéis trabajo de preparación. ¿Qué os parece si nos damos por zanjado? Tengo que salir de la sesión a hacer algunos recados. ¿Os importa que reaúnu de la misión mañana? Tengo cosas de las que ocuparme, pero por mi cuenta. Yo también abandono por esta noche. He de tener lista la información de hoy para el mercado. Bien, está decidido. Mañana os veo a todos en la posada. Tu grupo está formado ahora por Kirito Asuna Lifa. No podrás usar ningún otro personaje durante un tiempo. Kirito Lifa, ¿os quedáis un rato más? Tres personas seríamos suficientes para realizar alguna misión de taberna. También estaría bien dar una vuelta por el desierto a ver qué podemos encontrar. Estás como una cabra. Dar una vuelta por el desierto, eso solo puede resultar divertido para un obsesivo como tú. Vale, pues aquí estamos de vuelta. Vamos a ver, creo que no tengo ningún objeto por mirar. Pero bueno, vamos a ir a mirarlo en la armería. Es lo primero que vamos a hacer. Vale, aquí estamos. ¿Dónde está mi compañera? Mejorar, identificar objetos. Katana, hacha peculiar, maza extraña. Lo siento, ahora mismo no me interesa hablar contigo. Vamos a ver. Kirito, equipo. Principal, nada. Y secundaria, menos. Lifa, equipo. Nada, es más débil. Obviamente, porque las tengo. Mejoradas. Asalar con este. Comprar armas. Espada a una mano. Las dos mejores son estas. Y yo tengo dos rojas. 120, 160, 130, 150. Depende para qué. Ataque. Vale. Y las mías cuánto tienen. Por cierto, a ver. Equipo. Ataque 302, 402. Va, tiene una burrada más. Podrán estar mejoradas, obviamente. Vamos a ver. ¿Este quién es? Vamos a hablar con este, compañero. Si tienes las armas materiales y ears en este lugar, puedes mejorar tus armas. Sin embargo, a veces no saldrá bien. De todas maneras, aunque falle el proceso, tu arma la recuperarás. Vale. Pues vamos a mejorar las armas que tengo. Si tienes, sin embargo, a veces... Vale. Pues yo quiero mejorarlas. No me dejan. No hace nada. Vale. Pues vámonos. Vamos a ver qué misiones de taberna hay. Hemos hecho. Igual tenemos alguna concluida. Porque las voy cogiendo y las voy haciendo según voy jugando. Y vamos a ver si tenemos alguna hecha. Porque la mayoría son de matar no sé cuántos monstruos y demás. Y yo creo que alguna puede que tengamos hechas. Lo ves. Tenemos hechas unas cuantas. Lo ves. Lo ves. Pesadilla. Se encuentran dentro de las ruinas. War Online de la isla de los Prados. Vencer a diez galgolas. Objetivo. Vencer a diez galgolas. Va, es fácil. Vencer a quince orcos. Vencer a diez alfs. No sé lo que es. Vencer a diez se da. Bueno, de todas formas vamos a aceptar alguna misión más. Completadas, completadas. Misiones extra. Compre misiones secundarias. Abre sagrado. Vence a diez galgolas. Se encuentran en los tierros por toda la isla dentro de las cavernas y las ruinas. gonera. Quecha de 80 cámeras ha heroico. Tomar el sol. Vencer a cuantos harás horizontalizados balcanyos de Mxgdo. Okey. De todas formas. No les puedo controlar. Y nada, vamos a ir a la isla de los Prados a pelear contra Gárgolas, lo primero. Vamos a buscar Gárgolas. Para hacer estas misiones. Isla de los Prados. Nos vamos a la isla de los Prados. A ver, ¿dónde vais después de haber Gárgolas? Hacía tiempo que no venías por aquí. Y has echado hasta de menos. Vale, eso desde luego pueden ser Gárgolas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Quiero matar de estos ramoscillos. Que no sé con lo que serán, pero seguro que... Vale, por allí parece que hay un montón. De dichaos de estos. Vamos a por otro. Ah, mira, ahí hay Gárgolas. Digo yo que serán Gárgolas estos. Estos ninjas. Unos menos y desaparece un poco. Vale, vamos a tomar el Gárgolas fuera. Vamos a matar al dragón para que no romporeste. No tiene mucha vida, ¿eh? Vamos a matar al dragón. Vale, no es más chavo. No quiero pegar al dragón. Quiero pegar un poco al bicho. Aquí hay unos bichos verdes. Cazado por saco. Ahí estamos, otro fuera. Y yo creo que lo vamos a ir dejando por hoy, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y ya sabéis, en la descripción tenéis mi canal preocupado. Mi canal secretario. Mi Facebook, mi Twitter, Instagram. Y nada, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.